Empecemos pues con una de tus favoritas que es Sofía Vergara. Bueno, besos primero para todos y felicitaciones en este aniversario. ¡Qué maravilla! Y favorita Sofía Vergara, está por verse Sofía Vergara como favorita porque se lanzó por un corte diferente. Sí, hay sentimientos encontrados, digamos, con Sofía Vergara, ¿verdad que sí? Porque era un vestido que era muy ancho de volumen. Sofía es una persona muy voluptuosa. Eso es verdad. De la cintura para arriba espectacular y el contraste con el collar porque ella siempre tiene accesorios vistosos, su esmeralda, suquesas en este caso. Está precioso. Pero diles tú lo que pensamos de la falda de Zac Coase. Bueno, lo que pasa, ella se arriesgó, obviamente, utilizó este diseñador que está radicado aquí en Nueva York y el volumen de la falda, ella misma le dijo al conductor de la alfombra que se sentía que llevaba una carpa. Carpa encima. Y así mismo se ve, literalmente. Si, Kika y yo comentábamos, si esta falda, el volumen empieza un poco más por debajo de la cadera, entonces sí le hubiese hecho honor. Pero se ve incómoda. Hay mucha textura aquí. Sí, mucha tela, mucha, mucha tela. Y yo creo que Sofía, aunque hemos pedido en varias ocasiones que se vaya por algo diferente al corte de sirena, en este caso... ¿Se arriesgó? No, se arriesgó, pero se le fue la mano. Se le fue la mano. Y el busto se le ve mucho. Hay como mucho pasando ahí. Es que ella es mucho, Carlitos. Buenas tardes, chicos. Hermana. Gracias por las felicitaciones de aniversario. Y bueno, a mí, Sofía Vergara, me gustó mucho. Se lo escribía a Kika ayer que me preguntaba en el Twitter. Sin embargo, me hubiera encantado verle el cabello recogido, otro look. Pero siempre luce bien, porque hay que decirlo, en la mayoría de las encuestas hoy en día parece como una de las mejores festivas. Y es que también, además de bella, es muy querida. Pero pasemos a otra. Y es que, sin duda, uno de los colores de la noche fue el negro. Y una que lo supo llevar muy bien, como siempre, es la actriz Kate Blanchett, con encajes, transparencia. Háblenme un poquito de ella. Esto es sublime. Esto es la perfección, digamos, ¿no, Kika? Ícono de la moda. Siempre se ha mantenido en ese puesto. Y yo estaba, de verdad, esperando para que nos mostrara algo fuera de este mundo. Y sí lo logró con este traje de Armani, como bien lo dices, Mariela, con encaje, una delicadeza de vestido. El corte de la espalda, si lo pudiéramos apreciar, es perfecto. Es perfecto, perfecto. Sin ser, sin insinuar demasiado, pero de todas maneras, muy, muy sensual. Esto es de la última colección de Armani Privé. Y bueno, el cabello está espectacular. Para mí es la mejor peinada. ¿Y qué dices tú, Kika, del maquillaje? También, el maquillaje, un maquillaje muy suave, glamoroso. De todas maneras, el detalle de los labios, que lo hemos visto y lo vamos a ver en muchísimos de los atuendos de anoche. Labios protagonistas. Labios fueron los protagonistas. Bueno, y tú sabes mucho de eso, Kika. Y bueno, esta mujer es toda una diva. Tiene gargo, tiene elegancia, sabe posar. Que eso es muy importante. Tiene mucha seguridad. Muy importante. Es que la mujer lleve al vestido y no que el vestido lleve a la mujer. Exactamente. Estamos felices. Todo lo que amamos la moda, felices con Kate. A mí la verdad que Blanchett, a mí me parece que siempre ha sido muy vanguardista en las alfombas rojas. Y la recuerdo siempre en el Oscar con algo diferente, con un color llamativo. Aquí me pareció que se fue, como ustedes dicen, muy distinguida, muy elegante, muy sobria. Pero yo esperaba algo mucho más atrevido por parte de ella. Mi favorita es Lupita Nyong'o. Pero vamos a hablar de Kerry Washington, que como decíamos, está embarazada. Adelante, Carlos. Bueno, Kerry Valenciaga, la Casa Valenciaga, le hizo este traje para ella. No estuvo en ninguna pasarela antes. Algo que va a estar muy en tendencia en las celebridades. Quieren trajes exclusivos. Y a mí me parece que esta mujer embarazada luce espectacular. Bien cubierta su barriga. Está glamorosa. Y no es fácil eso. Y además de blanco, Carlitos. Porque vestirse de blanco cuando uno está embarazado tiene que ser una mujer muy finita, como es ella, su estructura. Pero aparte, esos vuelos que tienen adelante el corte del vestido, le sientan muchísimo sencilla, discreta en los accesorios. El maquillaje también muy medido. Los ojos con sombras ahumadas. Eso la hace ver linda y fresca. Muy alegre, como todas las embarazadas. Como todas las embarazadas. Y lo bueno es que Valenciaga no ha perdido su toque de construir vestidos espectaculares. Y esta es una pieza hecha de manera impresionante. Que eso es algo que también valoramos a la hora de hablar de moda. Muy tierna imagen, con elegancia, como bien mencionan ustedes. Para finalizar con este listado, tenemos a Taylor Swift, que es amante del rojo. Pero no solamente en los labios, aunque en esta ocasión también volvió a pintarse de los labios de rojo, chicos. Sí, así es. Y tenía un traje precioso de Carolina Herrera. Otra combinación clásica, infalible, rojo y negro. Me encantó el romanticismo que tenía. No solo en su propuesta de maquillaje, sino también en el corte del vestido. Y el rojo lo vimos, como bien decía Juan Carlos, también en Lupita Nyogo. Que ojalá pudiéramos hablar de ella, porque esa fue otra maravillosa. Ojalá, fue la mejor vestida. Para mí, la número uno. Bueno, el traje de Taylor, como dice Kika, es de Carolina Herrera y tenemos la espalda, que fue lo que más me gustó. Hermoso, hermoso. Esto es arriesgarse, pero dentro del marco de lo romántico. Y lo clásico y la elegancia absoluta. Ella tiene la fórmula patentada, creo yo, Taylor Swift, para presentarse en las alfombras rojas, sin pasarse de la raya y siempre mostrando esa faceta clásica y amorosa. Y tú sabes que me gusta, Kika, que es una chica joven, pero que no abusa de que es joven. Respeta el código de vestuario, por ejemplo, del Golden Globe. Que no lo hicieron otras. Que no lo hicieron otras. ¡Esto haremos! ¡Esto haremos!